Voces Valientes Bienvenidos a Voces Valientes, el primer videocast de la prensa gráfica en el que ahondamos en la lucha de los defensores de derechos humanos en El Salvador. Hoy nos acompaña David Morales, jefe de justicia transicional de Cristosal, a quien le agradecemos el tiempo que nos dedica a este videocast. Bienvenido David. Muchas gracias David y a la prensa gráfica por el espacio y un gusto compartir con la audiencia esta entrevista. Voces Valientes es un videocast en el que justamente queremos exaltar esa Voces Valientes de los defensores de derechos humanos y consideramos que pues usted puede ayudarnos a entender un poco el trabajo de cómo es la lucha de los defensores en el país. Quisiera preguntar, quisiera iniciar preguntándole, usted tiene un amplio recorrido en tema de lucha de derechos humanos desde los años 80, 90, que viene ayudando en el tema también de justicia transicional. Pero quería preguntarle para nuestra audiencia, ¿cómo llega usted a este ámbito de luchar por derechos humanos? ¿Cómo se interesa en esto? Bueno, recién egresaba yo de la carrera de derechos a finales de la década de los 80, bueno yo egresé y me gradué de la Universidad Centroamericana, justamente en nuestro último ciclo de estudio fue el momento en que fueron asesinados los mártires jesuitas Elba y Celina. Entonces eran tiempos donde los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad pues impactaban en el día a día de la población, aún había conflicto armado y egresado y pues entré a formar parte del equipo de investigación de casos de violaciones a derechos humanos de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado, bajo la conducción de la doctora María Julia Hernández, que es una de las más históricas defensoras de derechos humanos del Salvador, sobre todo en la época del conflicto armado. Y prontamente tuve tareas bastante fuertes, entre ellas investigar la masacre del caso del Mozote, que estaba reabriéndose, ¿no? La década de la guerra había impedido la investigación, pero en aquel momento había una repoblación de sobrevivientes que había retornado al norte de Morazán y fue posible investigar por primera vez a profundidad esta masacre. Bueno, el tema pues obviamente me comprometió mucho y ya no dejé más el trabajo en derechos humanos, la defensa y promoción de derechos humanos desde entonces. David, recibir estas responsabilidades de inicio tan grandes y en proyectos tan grandes, ahora como lo del Mozote, ¿qué significó? ¿Cómo fue eso de vivir estas luchas? Bueno, hay experiencias que moldean profundamente, ¿no? El espíritu, la conciencia, generan mucho compromiso y básicamente creo que ha sido el de muchas personas defensoras, es el contacto con las víctimas. Los sobrevivientes de las masacres y los crímenes de la guerra nos dejaron una lección muy importante, eran personas que tuvieron sufrimientos inconmensurables, lo perdieron todo por la violencia de los actores de la guerra, en este caso sobrevivientes de la guerra, en este caso sobrevivientes de una de las mayores masacres de América Latina en su historia moderna, como era el Mozote y sitios aledaños, pero eran personas que pese a este sufrimiento y a esta destrucción, se habían organizado comunitariamente, sobrevivieron la guerra en los campamentos de refugiados, habían vuelto y estaban reconstruyendo sus comunidades de forma pacífica, exigiendo sus derechos. Si hay comunidades y personas que son constructoras de paz y de cultura de paz en El Salvador han sido estas, que volvieron de las violencias más grandes y pacíficamente, no solo reconstruyeron el país, sus comunidades y sus familias, sino que además establecieron toda una lucha por conocer la verdad y la justicia. Creo que son lecciones muy grandes, el contacto con el sufrimiento humano, sobre todo el sufrimiento humano ocasionado por el Estado, es muy profundo y muy desgastante para las personas defensoras, pero es esta fuerza, esta vitalidad del sufrimiento, luchar para obtener verdad y justicia, por apoyar a otras personas, para que no pasen por la misma situación de violencia, creo que es una gran lección que las víctimas nos dejan y esa capacidad, esa fortaleza, esa esperanza de las víctimas que luchan, creo yo que es la experiencia más profunda para quienes trabajamos en materia de derechos humanos. David, con toda esa experiencia usted continuó trabajando, después de la legal, tuvo un paso por la Procuraduría de Derechos Humanos, pero quizás lo recordamos también mucho por el tema de cuando usted llegó a ser Procurador de Derechos Humanos, que fue en el periodo 2013-2016, ¿cómo fue ocupar este cargo? ¿Cómo sirvió toda esa experiencia que ya había acumulado para justamente tener este puesto? Bueno, sí, en efecto, yo he trabajado casi la mitad de mi vida profesional en derechos humanos con organizaciones de la sociedad civil, apoyando, acompañando organizaciones actualmente en Cristosal, pero también tuve una carrera dentro de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la PDH. Trabajé ahí entre 1995 y 2005, una década, en diferentes cargos de responsabilidad, de jefe de investigación de violaciones a derechos humanos, hasta Procurador Adjunto General en ese periodo, y esta experiencia también fue la experiencia de procesos internos, no solo de conocimiento, sino de fortalecimiento al sistema de protección de derechos humanos de la Procuraduría. Claro, existían otras personas titulares que tenían su visión, al final tomaban las decisiones como en su calidad de titulares, delegados por el mandato de la Asamblea Legislativa. Yo salí de la PDH en 2005, pero regresé en 2013 electo como Procurador. Realmente me eligió la Asamblea Legislativa en aquel momento, la única vez que yo presenté candidatura como aspirante al cargo de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, entiendo que fue una selección complicada, estos procesos son muy complicados en la medida que los intereses de partidos políticos tratan de imponerse, entiendo yo que hubo un consenso muy difícil, pero posteriormente logré la votación y llegué al cargo. Estuve tres años y fueron tres años donde nos esforzamos muchísimo por consolidar la institucionalidad, de la Procuraduría, ordenar todo el aparato financiero, crear un sistema de información de la Procuraduría, darle una calidad técnica y de mayor accesibilidad posible a la población con todos los procedimientos de protección, ajustándolos al mandato constitucional. Todo esto mientras teníamos que estar en la atención diaria de casos, incluso logramos disminuir muchísimo con una metodología de trabajo la mora de expedientes de la Procuraduría en aquel momento. Así que creo que fue una experiencia positiva en que, pese a muchas complejidades, problemas y ataques que sufríamos externos a la PDH, desde sectores formales del poder, como desde los sectores informales que ya comenzaban a manifestarse en redes sociales, etcétera, pero que logramos sacar adelante una agenda importante de países en materia de derechos humanos. David, justamente quería preguntarle, ¿qué presiones hay para un procurador cuando llega a este puesto? Es decir, ¿es el máximo referente o debería ser el máximo referente en lucha por derechos humanos? Pero entiendo que hay también presiones externas, justamente como las mencionas. La defensa y la promoción de los derechos humanos es un derecho, pues también un deber de toda persona. Está reconocido así en el estándar de las Naciones Unidas, pero por supuesto lo pueden ejercer organizaciones, instituciones, incluso los periodistas de alguna manera, ejercen labores que tienen un enfoque de derechos humanos al buscar la verdad, al investigar casos que han supuesto violaciones a derechos humanos, al ayudar a difundir el pensamiento. Pero, dijéramos, el Estado es el gran garante de los derechos humanos. Nuestro marco constitucional, nuestro ordenamiento, bueno, como es en el constitucionalismo moderno, desarrollado sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, no plantea nuestras constituciones como un catálogo de derechos humanos. El principio de la dignidad humana está desde el artículo 1 de la Constitución, es la razón de ser de la actividad del Estado. Y el Estado se organiza en función de proteger esos derechos, la división de poderes, las competencias de todas las instituciones, tienen esa finalidad. Entonces, todas las instituciones, de acuerdo a sus competencias y los poderes fundamentales del Estado, tienen esta misión. Una estructura que es de las más importantes para sostener un sistema de respeto y garantía de derechos humanos es el órgano judicial, fundamental. Por eso, en tiempos como el actual, donde se ha golpeado la independencia judicial, se ha desbaratado la división de poderes y la presidencia de la República controla el judicial, entonces tenemos grandes retrocesos en materia de derechos humanos. Las figuras del Ombudsperson o de las instituciones nacionales de derechos humanos han sido un plus de las democracias, por supuesto, tiene antecedentes desde los países nórdicos, pero en la experiencia española y latinoamericana, sobre todo bajo la figura del defensor o la defensora del pueblo, las procuradurías de derechos humanos, los consejos de derechos humanos, se fueron creando instituciones nacionales que no sustituyen al poder judicial, pero que son un ente especializado de contraloría del poder. Las violaciones a derechos humanos ocurren cuando quienes gobiernan abusan del poder. Y hay un ámbito que, no solo nuestra Constitución, sino todo el pensamiento filosófico, jurídico y la construcción del derecho internacional ha dejado muy claro ya durante décadas la existencia de un espacio de dignidad, que son los derechos humanos, que en el ejercicio del poder el Estado no debe vulnerar arbitrariamente la vida, la integridad, la salud, la educación, la libertad, etc. Entonces, del lado de las personas ciudadanas gobernadas son derechos, pero del lado del Estado son obligaciones. Por eso los derechos humanos son esencialmente límites al poder, límites al abuso de poder. Y aquí es importante, por eso el imperio de la Constitución y de la ley, que define claramente cuál es el mandato de un gobernante, y ese límite no debería, o legalmente no puede, traspasarlo agrediendo la dignidad humana. Entonces, la función de un procurador o procuradora para la defensa de los derechos humanos es ejercer integralmente el mandato constitucional, que le da muchas prerrogativas y su ley también, para pronunciarse, para recomendar, para investigar, para verificar situaciones, para exigir información, para dictar medidas cautelares, etc. Este mandato debe estar en función justamente de defender a la ciudadanía en sus derechos humanos, en su dignidad humana, frente a los abusos de poder. Por eso, cuando el cargo se ejerce adecuadamente o tratando de activar realmente algunas o, si es posible, todas las facultades de un procurador o procuradora para la defensa de los derechos humanos, incomoda a los poderosos, incomoda a los gobernantes, incomoda a los titulares de seguridad, a los directores de policía, incomoda a la asamblea legislativa o al presidente de turno, porque está señalándoles sus abusos de poder y tiene la capacidad de declararlos violadores de los derechos humanos y a recomendarles un cambio de actitud. Esa es la naturaleza, en el fondo, de la institución del procurador de derechos humanos. David, y en estos momentos, desde su experiencia personal, su óptica personal, todos estos años, ejerce ese papel de incomodidad la actual procuradoría, la actual procuradora, se ha ejercido durante los últimos años, se ha hecho. Lamentablemente no. Yo debo decir, de mi perspectiva y lo que puedo constatar, sigo trabajando en derechos humanos y buscamos información, investigamos información sobre las situaciones que afectan los derechos humanos en el país, tanto desde Cristosal como las otras organizaciones de derechos humanos que también lo hacen. y me parece totalmente claro que la señora procuradora Raquel Caballero no está cumpliendo su mandato constitucional. Juega un rol de silencios y de acciones que no tienen la relevancia o no tienen la idoneidad para enfrentar las grandes violaciones a derechos humanos que ahora están ocurriendo. Nosotros incluso hemos solicitado información pública a la Procuraduría de los Derechos Humanos y pues las respuestas institucionales que nos han dado dejan claro que después de más de un año de régimen de excepción, donde hemos tenido violaciones masivas a los derechos humanos, no encontramos resoluciones definitivas, no encontramos informes especiales de situación, no encontramos medidas cautelares, no encontramos informes especializados de verificaciones penitenciarias o recomendaciones específicas frente al régimen de excepción desde la perspectiva de las violaciones a derechos humanos que hayan sido emitidas por la Procuradora Caballero, como tampoco lo hubo en el periodo anterior del Procurador Apelonio Tobar. Se han limitado a dar informes estadísticos de gestión, en el caso de la señora Procuradora su informe público, inclusive convalidando un régimen que está generando miles de violaciones a derechos humanos. Me parece entonces que en este momento, al igual que en el caso de la titularidad de Apelonio Tobar, la gestión de la Procuradora Caballero se caracteriza por estar sometido al poder político de la presidencia y del oficialismo, y por lo tanto las víctimas de violación a derechos humanos están desprotegidas. Yo sí debo destacar que en el campo operativo, en la medida que las víctimas o las organizaciones de derechos humanos hemos acudido a las áreas técnicas o a las sedes departamentales de la Procuraduría, sí observamos un esfuerzo del personal técnico de realizar al menos las gestiones humanitarias que puedan estar a su alcance. Pero esto no se refleja, esto lo que evidencia es que la titular de la institución sí tiene información sobre lo que está pasando, porque su personal atiende los casos, recibe las denuncias, hace algún nivel de verificaciones, que además las reflejan su propio informe estadístico, pero la titular no activa sus facultades. Debo decir que la historia de la Procuraduría ha sido una historia compleja en la medida que cuando se ha ejercido de alguna manera un mandato valiente por la persona titular, esto ha incomodado al Estado y han venido procesos desde los sectores políticos para tratar de neutralizar a la Procuraduría. Tuvimos el caso de una valiente procuradora que fue la doctora Victoria de Avilés, su gestión, que fue de una denuncia muy activa y muy fuerte, fue atacada con recortes presupuestarios, amenazas directas, incluso se conocieron de intentos de atentados para privarla de su vida, en aquel momento eran los años noventas, y finalmente se le bloqueó la reelección. Y después, desde la Asamblea Legislativa, se eligió un procurador no idóneo, que era el procurador Eduardo Peñate, que prácticamente llevó a la institución a una situación de crisis absoluta hasta que dimitió en medio de escándalos. Fue colocado ahí por la Asamblea Legislativa precisamente para bajarle perfil a la Procuraduría. Tuvimos la experiencia de la gestión de la doctora Beatrice de Carrillo, que también ejerció una denuncia muy violente y recibió verdaderos ataques y campañas sucias mediáticas que tergiversaban la verdad con tal de atacarla políticamente. Ella logró, sí, realizar dos mandatos. Entonces, hemos visto como después de mandatos que se han ejercido con cierta valentía, enfrentando el abuso de poder, después hemos tenido procesos de elecciones a través de la manipulación del proceso de elección, buscar controlar la Procuraduría. Y me parece que ahora que hay una concentración de poder muy grande, estamos en un momento de retroceso democrático, de violaciones masivas a los derechos humanos por el régimen del presidente Bukele, se ha logrado un nivel de cooptación del Estado tal que ahora finalmente han sometido la Procuraduría al poder político. Y ya la gestión del procurador Apolónio Tobar y esta segunda gestión de la procuradora Raquel Caballero, me parece, se caracterizan por su sometimiento al poder político y su ausencia de ejercicio de su mandato frente a las graves violaciones de derechos humanos que están ocurriendo. David, fuera de la Procuraduría, saliendo un poco de la Procuraduría, también notamos una percepción de que la ciudadanía, las personas, están interpretando como que los defensores de derechos humanos defienden derechos de criminales. Ese es el discurso que se maneja popularmente y casi que han criminalizado a los defensores de derechos humanos. ¿Cómo se vive eso desde su experiencia personal? Bueno, es, dijeron, esto es resultado del discurso de odio y de la propaganda de diferentes gobiernos, o sea, eso no ha sido exclusivo del actual gobierno Bukele, es característico también en muchos países que impulsan esquemas de gobierno basados en el populismo punitivo. El Salvador prácticamente es un país que desde que terminó la guerra, sus estrategias, sus políticas de seguridad han tenido este enfoque, lo que la academia llamó hace décadas el populismo punitivo, que es el uso electoralista del derecho y del sistema penal. Sobre la base de supuestas batallas contra la delincuencia y el uso del sistema penal con abuso a los derechos humanos, los populistas punitivos tratan de obtener apoyo popular y por supuesto resultados electorales favorables y generalmente sus propagandas políticas, sus discursos, sus retóricas obedecen a discursos de odio que dividen a la sociedad entre buenos y malos y recordemos la famosa frase de Francisco Flores, trazamos una línea, de este lado estamos el gobierno y los ciudadanos honrados y del otro lado están los delincuentes, los jueces y los derechos humanos. Su discurso cuando lanzó Mano Dura, muy similar a lo que hace Bukele. Sin embargo ahora con un aparato de propaganda muy poderoso en el gobierno Bukele, con fondos públicos que no podemos conocer porque están declarados secretos, no reservados, que se emplean en estas campañas masivas o para sostener este enorme aparato, la construcción también de un poderoso aparato informal de ataque, de odio a través de cuentas bots, troles y voceros que tienen un perfil difamatorio y muy misógino, que atacan en redes sociales, la cooptación del poder al eliminar la división de poderes fundamentales del Estado y cooptar instituciones, etcétera, ha generado una exacerbación. Además el populismo punitivo de Bukele se diferencia de los populismos, es el mismo esquema de los gobiernos anteriores, de los que él llama los mismos de siempre, AREN y el FMLN, pero el populismo punitivo de Bukele es de una naturaleza autoritaria que está dispuesto a cometer las peores violaciones a derechos humanos. Entonces, el régimen, el gobierno Bukele tiene toda una línea de propaganda gubernamental de ataque a cualquier voz disidente, periodistas independientes, personas defensoras de derechos humanos, organizaciones, bueno, incluso otros gobiernos, en algún momento lo hemos escuchado, atacar al gobierno de los Estados Unidos o insultar, para vergüenza del país pienso, insultar en su propia cuenta de Twitter a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que representa a la OEA. Entonces, este discurso de odio está exacerbado, así que ahora las personas defensoras de derechos humanos vivimos bajo un esquema de hostigamiento y acoso, inclusive de amenazas, a través del, sobre todo el aparato informal de redes sociales, que se dedica a agrandar, a magnificar este discurso de odio, típico de los populistas punitivos, sobre todo los autoritarios, como Bukele, pero que también es impulsado por voces oficialistas de funcionarios. Por ejemplo, es muy claro que hay algunos funcionarios, sobre todo diputados de nuevas ideas, que lanzan una agresión en un tuit y activan al aparato de acoso para generar ataques masivos. O sea, podría comentar el caso de otras personas, pero el último caso mío, es un tuit mío que alcanzó más de 100 likes y de pronto se pronunció el diputado Carlos Germán Bruch, y luego vino todo el aparato de troles a hacer un ataque masivo de insultos, amenazantes, etcétera. Así están funcionando. Entonces, es una condición que sí hemos puesto en conocimiento de instancias internacionales, porque eventualmente tiene el potencial de escalar. Sabemos que el gobierno actual es violento, ejerce la violencia de Estado. El gobierno Bukele ha generado algo que no ocurría desde los tiempos del conflicto armado, un escenario de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos a través del régimen de excepción, a través de una estructura paralela de jueces nombrados sin el procedimiento de ley y que no tienen rostro y que entonces toleran la tortura, las detenciones arbitrarias y anulan el debido proceso, afectando a decenas de miles de personas. Y frente a ese escenario, obviamente, su discurso de odio es, pues, obviamente, atacar a las personas que denuncian estas violaciones. Sin embargo, creo que a pesar de todo su poder de discurso y de medios, no han podido desmentir las denuncias de torturas y de muertes arbitrarias en cárcel. Ese es el poder de la verdad. Las víctimas están ahí sufriendo, pidiendo ayuda. Como siguen las víctimas de la guerra, sin recibir las reparaciones ni la justicia del Estado. Y justamente eso, como dije al principio, es lo que nos da convicción de seguir trabajando en la defensa de los derechos humanos, enfrentando ahora estos abusos de poder tan graves, aunque no haya instituciones como la PDH que nos acompañen. Bueno, David, se nos acaba el tiempo. Ha sido un tiempo bastante bien invertido, muy valioso, y le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado. Gracias a ustedes por el espacio. Concluimos la edición de Voces Valientes de hoy. Los invito a sintonizarnos por nuestras redes sociales y a través de nuestra página web. Este es un programa que contó con la producción de Raúl Mercado, Julio Polillo y Liliana Flamenco, y la conducción de este servidor, David Bernal. Nos vemos en la próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!